Daniel Rodríguez Y noticias de la Lupa Araucana habló con el candidato a la Asamblea Departamental por el Movimiento ASI, Orlando Ardila. El líder político asegura que ha recibido el respaldo de varios municipios del departamento de Arau. Él es alcalde del municipio de Arauquita, Orlando Ardila, quien aspira a la Asamblea Departamental, dio a conocer cómo avanza su campaña para poder llegar a la Luma Departamental. Bueno, esta es una campaña que arrancó muy modesta, muy sencilla, pero con muchos amigos, con todo ese tejido social, parte de Arauquita y de algunos otros municipios que han querido acompañarme en esta propuesta. Es una propuesta que va creciendo, seguimos trabajando como en el primer día y yo veo esas posibilidades dadas para llegar a la Asamblea Departamental. Según Orlando Ardila, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido ASI, no solo ha recibido el apoyo en Arauquita, sino en todo el departamento. Me ha venido ayudando, no solamente en el municipio de Arauquita, porque uno tiene como una consigna departamental, entonces uno encuentra respaldo de la gente, lo llaman a uno de Arauca, lo llaman de otros municipios a brindarles el respaldo, que le comentan a uno, yo conocí su gestión, usted hizo esto en mi barrio, yo viví allá, yo me beneficié de esta obra, de la otra, y eso nos ayuda. Y yo digo que a nivel departamental tengo una propuesta, porque el tema mío es trabajar por el tema de la asociatividad, por el sector agroecuario, por el sector agroecuario, por el sector de educación, y sobre todo por generar una cantidad de proyectos de lo que llamamos los PD, de los municipios que fueron priorizados de acuerdo a lo acordado en La Habana. Entonces hay una cantidad de recursos que vienen, principalmente Carlos viene para cuatro pilares, acueductos, alcantarillados, vías terciarias y el sector productivo. Entonces esos son los cuatro municipios, Tame, Portul, Saravena y Arauquita. Entonces aquí hay que ser muy dinámicos, hay que ser muy dinámicos junto con los alcaldes que permitan trabajar, de generar mucho proyecto, de formular mucho proyecto, porque si no jalamos los recursos, cualquiera de los 170 municipios priorizados jalan esos recursos. Entonces es una propuesta, digamos, regional, departamental, que le estoy planteando a los araucanos, y es el momento de aprovechar los acuerdos de la paz. Nosotros no podemos seguir como en el tiempo de la bonanza petrolera, que hubieron los recursos, no sembramos los recursos y ahora nos estamos lamentando. Aquí hay que, al detalle, aprovechar todo espacio, asentímoslo, aprovechar todo espacio que nos puede generar el tema de la gestión y el tema de los acuerdos de paz. La Alianza Social Independiente, ASI, viene apoyando a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo Cisnero, por el Partido Cambio Radical. Nosotros, nosotros, digo nuestro respaldo al doctor Facundo Castillo para la gobernación, y tenemos también candidatos propios y algunos en alianza para las alcaldías de los siete municipios. Orlando Ardila fue uno de los mejores alcaldes del departamento de Arauca y de Colombia para su época.